Si te piden el precio, no lo des de primero. LinkedIn Pro Activo 1079 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un jueves más, jueves 10 de noviembre del 2022. Estamos en nuestro segmento de ventas. Vamos a hablar qué pasa cuando un cliente, un potencial cliente se acerca y te pide el precio. ¿Qué deberíamos hacer? Lo vamos a revisar y bueno, mil disculpas, todavía sigo un poco ronca, pero con toda la energía para brindar lo mejor y pues darles unas pastillitas que puedan mientras están escuchando o haciendo cualquier otra cosa, cosas para implementar en su negocio. Y es que lo que vamos a hablar es por qué dar, debemos dar el precio cuando nos piden o no. Esto es lo que vamos a revisar, pero no sin antes invitarte a que si quieres conocer la metodología pre para conseguir prospectos recurrentes y escalables a través de la captación sin publicidad por LinkedIn, echarle un vistazo a cateman.com slash masterclass. Y bueno, vamos a volver al tema y es que de seguro, de seguro a todos que tenemos negocios o que seamos profesionales y vendemos nuestros servicios, pues nos ha pasado que alguien viene, un potencial cliente se acerca y te pregunta, mira, Katia, ¿y qué precio tiene esto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y en realidad lo que el cliente lo que quiere o te está queriendo decir, mira, yo tengo un problema que veo que tú tienes una solución que posiblemente me encaja y necesito saber más, ¿no es cierto? Entonces, grave error si es que decimos de primera mano el precio. Lo que debemos hacer es, claro, gracias, primero dar gracias por esa acogida y una serie de cosas que vamos a ver más adelante, pero tomar en cuenta que esta comunicación va a estar o va a venir por diferentes medios, cual sea este que tú hayas implementado, ¿no? Sea por WhatsApp, mensajes de LinkedIn, mensajes de otras redes sociales, por tu ficha de negocio si la tienes, la web, el correo, en fin, por cualquier lugar. Lo importante es que tú tengas ya de manera relevante preestablecido un protocolo de comunicación. ¿Qué es lo que vas a hacer en estos casos? Si es que tú o tu equipo o alguien que gestiona, ya sea el community o la persona que esté a cargo de atención al cliente por todos estos medios, estos canales, ¿no? Entonces, esta política de comunicación tiene que ser una política customer-centric, es decir, enfocado en el cliente, donde ¿qué deberíamos hacer de primera mano? Escuchar, escuchar de manera atenta para luego orientarle. ¿Y cómo escuchamos? Bueno, primero se acerca, nos dice, hacemos preguntas abiertas, como por ejemplo, mira, gracias, qué interesante que te llame la atención esto, cuéntame un poquito más de lo tuyo, en qué sector estás, qué objetivo tienes, qué tiempo, ¿no es cierto? En algún momento ya les había puesto en las notas del, en otro episodio del podcast sobre la validación del cliente, ¿no? Porque vamos también a ir valorando si es que eso no es nuestro cliente ideal, ¿no? Entonces, viendo su tiempo, el presupuesto, si es que él es la autoridad a cargo, ¿no es cierto? Y todos estos detalles, ¿no es cierto? Entonces, preguntas abiertas, preguntas cerradas, esto te interesa, sí o no, tú estás a cargo de tomar la decisión o hay otras personas, es decir, indagar de manera más precisa. Y entonces, pues, el cliente al final lo que tiene es que sentir que genuinamente tú le quieres ayudar, si no estás ahí para venderle nomás a toda costa, sino ayudándole, que incluso puede ser algún momento en que te digas, ¿sabes qué? Nada de lo que yo te puedo ofrecer ahorita te encaja por la situación en la que estás, por el momento que está viviendo tu empresa, en fin, ¿sí? Y para esto es importante también tener o crear material, mucho material de valor, para ofrecerle de manera gratuita con la información que puede ser estadística sobre el sector, estadística si no toma acción sobre algo puntual, un kit de soluciones de errores, preguntas frecuentes deberías tenerlas en algún lugar dentro de tu web, ¿no es cierto? O un demo, por ejemplo, ya sea para empresas de software o si vendes productos, ¿no es cierto? Tener algún demo, algo que la gente pueda entender y sepa cómo funciona tu producto o tu solución y al final de todo esto damos el precio, ¿sí? Así que una vez entendido todo este proceso y aquí hay muchos errores donde cuando la gente nos pide el precio, soltamos el precio y se acabó, ¿no? Entonces hay que tomarnos esa tarea importante nuevamente pensando en el cliente y pensando en cómo le vamos a ayudar y si le podemos ayudar o no. Debemos ser también transparentes en decir que posiblemente no podríamos ayudarlos porque no podemos. Por ejemplo, en mi caso, todavía nosotros no funcionamos como agencia de captación de leads dentro de LinkedIn. Muchas empresas nos han pedido, pero no lo hacemos, ¿sí? Lo que hacemos es nosotros formación, acompañamiento y mentorías, ¿no es cierto? Entonces decir, mira, esto no pasa, no sucede, no lo hacemos por X y Y circunstancias, considerarías que, bueno, en fin, cualquiera de estas situaciones, espero que lo tomes en cuenta y nada. Si ya saben, esta información le fue de valor y ahora es tu turno de ver y comentarme si algo de lo que hemos hablado lo tienes implementado ya o cómo lo vienes gestionando o qué más aumentarías a este proceso de indagación antes de dar el precio, que sí o sí, obviamente hay que dar el precio de tu solución o de tus soluciones. Me encantaría escucharte, ya saben, me pueden conectar por LinkedIn. Pueden buscar kateman.com slash LinkedIn o cualquier otra red social. Y en este caso también en Telegram, kateman.com slash Telegram, hemos creado nuestro nuevo canal que por ahí también puedes conocer estrategias, tácticas y herramientas para potenciar y hacer negocios con tu marca profesional. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día viernes rematando la semana en el videoblog de Katia. Si saben que este contenido fue de valor, ya saben, compartir y dejar sus valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a seguir creciendo de manera orgánica y con mucha, mucha alegría de aportar valor. Así que sin más, se les quiere mucho. Nos vemos. Chau, chau. Chau.